Lo invito a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Es sobre un concierto que dieron las megadivas Jennifer López, Beyoncé, Madonna, Jessie J, junto con John Ligand. Fue un evento en beneficio a favor de los derechos de las mujeres. El musical titulado Time for Change, himno para el cambio, se llevó el sábado a cabo en el estado de Rugby, Twickenham de Londres. Asistieron 50 mil espectadores. El objetivo fue promover el desarrollo de mujeres de pocos recursos y que por distintas circunstancias se ven desfavorecidas para el acceso a la educación, la salud y la justicia. Es tiempo de un cambio, dice Beyoncé, la cantante de 31 años, quien es la cofundadora de la ONG. Estuvieron junto a Beyoncé, Salma Hayek, la directora creativa de la firma de moda Gucci, Frida Giannini. Beyoncé fue la gran figura de la noche. Durante 45 minutos cautivó con su música. El momento cumbre fue cuando con un ceñido body de cuero negro interpretó Crazy in Love, locamente enamorada, en la que apareció con su marido Jay-Z, quien le dio un beso frente a todos los 50 mil espectadores. Otra gran sorpresa fue Madonna, quien dio que hablar no solo por un encendido discurso a favor del poder de las mujeres, sino por un rostro un poco hinchado por un reciente tratamiento, según se ha dicho, con Botox. Madonna hizo un llamado en favor de la revolución del amor, le dio toda su importancia, que las mujeres en todo el mundo tengan acceso a la educación. Jennifer López y Mary Jay cantaron Come Together de los Beatles. Una noche inolvidable, dijeron cientos de espectadores en testimonios a reporteros de radio y de televisión que cubrieron el concierto. Las llamadas megadivas cantaron éxitos como Single Ladies, Put a Ring on It. A ver, está la pena. ¿Cuál tenemos, entonces? Cantaron también Run the World y el clásico de Destiny's Child, El Survivor. Finalmente, Simon Le Bon cantó con Timbaland para el público que pagó entre 65 y 115 euros para disfrutar de estas extraordinarias, talentosísimas cantantes de fama mundial. Pero sobre todo, lo que más orgullo da es que lo hicieron para contribuir a la causa, en favor de la mujer que tiene dificultades en todo el mundo, para el acceso a la educación, la salud y la justicia. Por eso hoy, de ellas y con ellas, son nuestras imágenes del 10 de la noticia, aquí en la radio. Hoy en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña presentó los ocho ejes de lo que será la lucha contra el cambio climático. Por cierto, en el Distrito Federal habrá cambios al programa, hoy no circula. Tania Müller García, secretaria del Medio Ambiente, aseguró que los vehículos nuevos con calcomanía cero y doble cero sí van a tener que entrar al programa, no porque contaminen, sino porque ya son tantos que generan el 50% de los precursores de ozono. El Ministerio Público de Tabasco fijó el 5 de junio para que el ex tesorero José Manuel Saiz Pineda, durante el gobierno de Andrés Granier, se presente a declarar por los 88.5 millones de pesos que le fueron confiscados. En declaraciones a la prensa, Saiz Pineda negó que la administración pasada haya dejado en quiebra al Estado y acusó al gobernador actual Arturo Núñez de inventar la deuda con fines mediáticos. En el Estado de México, el líder del PAN en el Congreso Estatal Enrique Vargas del Villar admitió que es penoso para el partido criticar prácticas de corrupción y malversación de recursos públicos, como el caso de Granier, y darse cuenta que esa misma situación pasa en las filas panistas con el caso de Ulises Ramírez Núñez. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina puso en marcha el operativo Zona Rosa, asegura que será vigilada por un grupo de 500 policías. El operativo se instrumentó luego de la desaparición de 12 jóvenes del Bar Heaven, sobre cuyo caso, increíblemente, no hay pistas. La minera Frisco informó que su mina El Coronel, ubicada en Zacatecas, suspendió actividades debido a un conflicto sindical. Y es que 740 trabajadores habrían sido despedidos el sábado por representantes de la empresa. Además, los trabajadores de las minas San Francisco del Oro, en Chihuahua, y Minera María, en Sonora, se declararon en huelga. En Acapulco, esta mañana, un grupo de militantes de la izquierda bloquearon la costera Miguel Alemán para exigir la presentación con vida de ocho integrantes de la Organización Unión Popular, de igual a desaparecidos la semana pasada. En Morelia, Michoacán, 3.000 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuaron esta mañana sus movilizaciones. Una encuesta de BGC Excelsior revela que 57% de los entrevistados aprueba la decisión de Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, de destituir a Ernesto Cordero como líder de los senadores por no seguir las directrices partidistas. El diputado Nabor Ochoa López del Verde propuso transformar la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en un organismo público descentralizado con el objeto de otorgar eficiencia, calidad y sustentabilidad al sector acuícola y pesquero del país. En las imágenes internacionales, 16 de los 18 turistas mexicanos heridos en un accidente en la península del Sinaí en Egipto fueron dados de alta hoy. El resto evoluciona favorablemente, informó el embajador de México en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes. Los cuerpos de los cuatro fallecidos en el accidente fueron entregados ayer a la Embajada de México para ser repatriados. 119 personas murieron en un incendio en una planta avícola de Jilín, China, donde se encontraban 300 personas, de las cuales 100 escaparon a pesar de que la puerta estaba cerrada. Según los bomberos, una fuga de amoníaco provocó el siniestro. Vía Twitter, el presidente Peña expresó sus condolencias y solidaridad al pueblo de China. A nombre del gobierno de la República, expresó mi solidaridad y condolencias al pueblo de China tras el trágico incendio en la provincia de Jilín. Por cierto, el presidente de China, Xi Jinping, llegará mañana a México para relanzar las relaciones de ambos países para que sean más estrechas e integrales. Anunciará además la inversión de 2.000 millones de dólares, informó el embajador de China en nuestro país, Zengang. Turquía vive el cuarto día de protestas que iniciaron el viernes por el uso excesivo de la policía contra manifestantes que pedían evitar el corte de árboles. El primer ministro turco desestimó las movilizaciones y dijo que son acciones organizadas por extremistas. Tres años después de que fue detenido, inició en Estados Unidos el proceso contra el soldado Bradley Manning, que filtró archivos secretos del gobierno a Wikileaks cuando era analista de inteligencia en Irak.